Las esponjas Konjac o Konjac son esponjas orgánicas fabricadas en Corea. Son 100% naturales, biodegradables, aptas para veganos, un regalo de la naturaleza. Para comenzar, ablandamos la esponja con agua tibia. Podés hacerlo sumurgiéndola en un recipiente o directamente en la canilla hasta que notes que está suave y blanda. La podés utilizar sola o con tu limpiador diario. Realiza suavemente masajes circulares en el rostro y cuello. Te recomendamos usarla una o dos veces al día y cambiarla cada dos o tres meses. Una vez que termines de usarla, enjuagala con agua tibia y escurrila suavemente. Si usaste jabón o limpiador, asegúrate que no queden rastros en la canilla.